¿Qué es y cómo funciona el API de Wompi? El API de Wompi es la mejor forma de personalizar los pagos de tu negocio y soportar casos de uso más avanzados. Pero primero, te explicaremos qué es un API. Un API es la manera en que se conectan dos servicios para desarrollar funcionalidades a la medida, permitiendo hacer procesos automáticos o con mayor alcance tecnológico. Algunas de las posibilidades que puedes construir son pagos recurrentes, integrar tu app móvil, hacer reembolsos, preautorizaciones, capturas, realizar los pagos en una misma interfaz y más. Para usar nuestro API, necesitas conocimientos en desarrollo. ¡Anímate y crea soluciones increíbles! ¡Conoce más información en nuestra documentación!